Pa' que goce mi gente, de mi hermanos Carrión Vamos al pautizo de mi quito, comadrita, vamos al pautizo Soy mi que estudio y vivo en TV Venga comadrita y venga compadrito, vamos a festejar en los pisos de mi quito Venga comadrita y venga compadrito, vamos a festejar en los pisos de mi quito Llevemos a la iglesia y donde está la curita, que le dé la bendición con agua bendita Llevemos a la iglesia y donde está la curita, que le dé la bendición con agua bendita Nos puede cumplir todos los sacramentos, tenemos que festejar y aprovechar el momento Queremos al Padilla pa' que firme el evento y que los amigos no digan que es duro cuento Queremos al Padilla pa' que firme el evento y que los amigos no digan que es duro cuento Que viva los compadres, que viva Que viva el monpisado, que viva Y como se goza, así Y como se baila, así Las palmas arriba, las palmas arriba Con mucha comida, pastel y agua ardiente Vamos a festejar en los pisos con mi gente Venga comadrita y venga compadrito Vamos a festejar en los pisos de mi hijito Venga comadrita y venga compadrito Vamos a festejar en los pisos de mi hijito Con mucha comida, pastel y agua ardiente Vamos a festejar en los pisos con mi gente Con mucha comida, pastel y agua ardiente Vamos a festejar en los pisos con mi gente Digo TV Un sello que se respeta